Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos recuperar un vídeo que hemos eliminado de nuestro perfil de TikTok. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación y vamos a nuestro perfil. Antes de continuar, quiero avisaros de que el método que vamos a seguir, solamente es posible si el vídeo lo has eliminado en menos de 30 días. Si han pasado 30 días desde que has eliminado el vídeo, no se puede recuperar, al menos de esta manera. Te recomiendo que mires la galería por si se ha guardado que a veces pasa. De hecho hay una configuración en TikTok que hace que se guarden automáticamente la galería. Por lo tanto, te recomiendo que revises la galería justo el día que subiste el vídeo, a ver si lo encuentras. Y en caso de que hayan pasado menos de 30 días, vamos a ver los pasos. En primer lugar, vamos arriba a la derecha a las tres líneas horizontales. Y ahora le damos aquí donde dice Ajustes y privacidad, en la última opción. Seguidamente, bajamos y vamos a darle a esta tercera opción que aparece, que es Centro de actividad. Pulsamos aquí. Y ahora vamos a darle a la penúltima opción que aparece, que es Eliminado recientemente. Le damos. Y aquí están todos los vídeos que habéis eliminado de vuestro perfil y han pasado menos de 30 días. Por lo tanto, si queréis recuperar alguno de ellos, pulsáis encima del vídeo. Y simplemente tenéis que pulsar en la última opción, que es Recuperar. Le damos a Recuperar para confirmarlo. Y como veis, el vídeo ya vuelve a nuestro perfil. Y no hay que hacer nada más. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo vídeo.